No, baby, no le voy a bajar No, tú sabes lo que va a pasar Si me baño y me emprendo, prendo, prendo Muchos haters no entiendo, no entiendo, no entiendo No, son las cuatro y quince y ya va a madrugar Tú sabes que tú y yo hacemos esto ya normal, regular Siempre yo prendo, prendo, prendo Pa' ver si te entiendo, entiendo, no entiendo Sí, salgo pa' la calle y la prendo Sí, sí, yo mato a todos estos cabrones jodiendo Y hasta tu mujer sabe que estoy rompiendo Porque ella no es una bici, cabrón, pero yo le hice un endo Sí, sí, fácil, ustedes están muy fáciles Quieren sonar como yo, pero casi LME ando con Masi No quiero fotos, tú eres un fucking paparazzi Ella se montó como un taxi Socios de mí no me amenazes Yo te lo to'y como si tú vienes en el casino Yeah, yeah, yeah I'm my lady to shorty Estoy pegado con cojones, no me subas a la story per show Por eso siempre con dos 40 Tú me gustas con cojones, pero siempre con dos shorty Ando Yo soy artista, mami, yo no soy bichote Votega Beneta Miri, Louis Vu como si es full locker Siempre lo que tengo al lado Siempre la tienes al lado Tú no puedes estar a mi lado, tú no viajes a mi lado Tan tocando la puerta, ese es el dealer Me levanto cuando quiero, a veces cuando suena el trimmer Ellos no pueden verme solamente los fines Con una rubia por palomino al frente de los delfines She wanna fuck con un boss, me lo dijo Pero tengo que irme porque la vida es muy corta Quieren llegarme, por eso en los parties tengo escorta Los voladores en los techos como babbo con la jumpa No, baby, no le voy a bajar No, ey, tú sabes lo que va a pasar, ey, yeah, yeah Me baño y me prendo, prendo, prendo Muchos haters no entiendo, no entiendo, no entiendo, no Yo prendo tanto que ya los bomberos me conocen Todos los míos fuman caro, míralos como ni tosen Siempre estoy ripiando caro, Fiji, Evian y Bossen Ya no son setas de pasto, ahora son setas de Rosen, ey Como Tego traje grasa para que lo gocen Una cámara para tu amiga pa' que pose Dile, J, dice que ya no me conoce Pero cambia después de las doce Hace yoga, antes de chingar me va a estirar La agarro por el cuello, la dejo sin respirar Mami, yo estoy caliente, no me quiero enfriar En el mar hay muchos peces, pero ese culo es caviar Vamos a aprender, que esto me llegó ayer Dime qué tú quieres hacer, te voy a complacer Con ese booty de RD como Mel y Mel El cartero es para mío, como puede ser Él sabe que yo vendo, yeah Pero si el fiscal se entera, estoy mintiendo De camino al banco, siempre estoy riendo Ese tonto está llorando y no está sufriendo Ey, y no está sufriendo No, baby, no le voy a bajar No, tú sabes lo que va a pasar Si me baño y me emprendo Prendo, prendo Muchos haters no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, le voy a bajar Te voy ajar